¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de soberanía y memoria del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Estamos relanzando este ciclo, iniciando esta segunda temporada 2021, en un día muy especial para nuestra historia, sobre todo nuestra historia reciente. 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Además, contamos recientemente con novedades que hacen a la materialidad de la vida de nuestros excombatientes. El Presidente de la Nación anunció que el Poder Ejecutivo de la Nación va a enviar tres proyectos de ley al Congreso de la Nación, que, entre otras cosas, prevé una jubilación optativa anticipada, prevé una mejora en las prestaciones sociales de nuestros veteranos de guerra, así como también la eximisión de pagar peajes en las rutas argentinas. Esperemos que, al igual que el año pasado, que se enviaron también tres leyes dedicadas a Malvinas, en esta ocasión, año 2021, podamos cerrar un nuevo año malvinero y ojalá que se aprueben por unanimidad de todos los partidos políticos. Este ciclo, para quienes se están sumando, nace en el contexto de la pandemia de COVID-19, que, lamentablemente, sigue estando presente, en esta idea, por parte del Museo, de no aflojar, de no bajar los brazos en la construcción de soberanía, en la construcción de una identidad nacional, en la construcción de subjetividades y de identidades, que vayan, de alguna manera, a este camino que tanto nos une y que tanto nos interpela, que es que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Quienes nos están viendo, como nos actamos a hacer un programa federal, que se transmite a lo largo y a lo ancho del país, invitamos a quienes nos están viendo a comentar en el chat de la transmisión, desde dónde, desde qué localidad, de qué provincia, nos están viendo y nos están acompañando. Y qué mejor, para empezar este relanzamiento de este ciclo, para hablar justamente de la cultura, de la identidad nacional y de la construcción de una subjetividad que nos lleve al camino, por la construcción de nuestra soberanía, con nosotros, el Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer estar en este diálogo contigo. Estamos acá en el Museo Malvinas, venimos de un día muy emotivo, como son siempre los 2 de abril, un día de recuerdo, un día donde tuvimos la presencia de veteranos, de excombatientes de Malvinas, y donde todas aquellas emociones, la valoración que tenemos por aquellos que lucharon, por aquellos que dejaron su vida en nuestras islas, por las que volvieron y continuaron la lucha. También tuvimos la presencia de Norma, y con Norma la valoración a todas las mujeres, que durante muchos años fueron negadas, pero en aquellas jornadas del 82 también hubo mujeres allí defendiendo nuestra soberanía. Así que, embargado, lleno de la emoción de este día, un día donde también, en el Museo, y los invitamos a todos a que vengan, inauguramos los nuevos espacios, uno referido al mapa bicontinental, y otro, una donación de la AMIA, de un extraordinario, muy poderoso, dramático, mural, en el cual recordamos al crucero General Belgrano. Bueno, aprovechando, digamos, que lo mencionaste, quienes quieran visitarnos al Museo Malvinas, que es donde estamos actualmente con el Ministro, por supuesto, en espacios distintos, manteniendo la distancia social correspondiente, para visitarnos tienen que entrar al link de Compartir Cultura, inscribirse, y estamos abiertos sábados y domingos de 14 a 18 horas, donde podrán ver, entre otras cosas, lo que inauguramos hoy, la puesta en valor de la muestra museográfica del museo, donde se van a encontrar con este hermoso mapa bicontinental, que fue contribuido con Copla y con la Cancillería, así como el mural que acabas de mencionar, que nos ha donado la AMIA. La primera pregunta, así como disparadora, que es que el 9 de diciembre de 2019, el Ministerio de Cultura no se llamaba Ministerio de Cultura, se llamaba Secretaría de Cultura. ¿Con qué secretaría te encontraste, y cómo fue esa transformación nuevamente, con la escala ministerial, a lo largo de este 2020, y este poco tiempo de 2021? Sí, vivíamos en un país donde no tenía Ministerio de Cultura, donde no había tampoco Ministerio de Salud, donde no había Ministerio de Trabajo. Pensá en esta crisis, en los tiempos de pandemia que estamos atravesando, un país que lleve adelante sus políticas de Estado, sin Ministerio de Cultura, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo. Y en ese país habitábamos. Cuando asumimos, el primer dato para mí, para celebrar, es la creación, la recreación del Ministerio de Cultura. Recordemos a Teresa Parodi, Ministra de Cultura de la Nación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un momento fundacional para la cultura argentina, y cómo fue esto degradado a Secretaría. No solamente esa degradación, sino muchos hitos o señalizaciones de lo que significaba llevar cultura a Secretaría, de financiación, cierre de programas, y una desatención de toda la estructura edilicia que tenía el Ministerio. Así que, una vez más, nos arremangamos y nos pusimos a trabajar, a reconstruir. Recuerdo esos primeros días, la energía, la reapertura del Centro Cultural Kirchner, de la mano del Ministerio de la Mujer, la muestra de Nosotras Movemos el Mundo, con una cantidad impresionante de manifestaciones, de todas las disciplinas artísticas. La reapertura de Tecnópolis, cuando llegamos a Tecnópolis, encontramos un estado deplorable de las instalaciones, falta de mantenimiento, y también algo que desde lo simbólico nos golpeó en lo más profundo de nuestro corazón, a que el parque de la memoria no existía más, no había más referencia a la memoria, a los derechos humanos en el parque Tecnópolis, y también el parque de Samba, donde jugaban, bailaban nuestros niños, nuestras niñas, en torno a la imagen de San Martín, de Juana Azurdu y de Belgrano. Lo encontramos también devastado y recorriendo. ¿Y de dónde estarán esas imágenes? Encontramos a Belgrano decapitado, a San Martín flagelado, sus miembros todos cortados. Así que bueno, la tarea de poner hoy San Martín, la imagen de Samba de San Martín está nuevamente de pie, y los chicos vuelven a sacarse la foto, o sea, celebrar en torno a su figura. Fue un momento muy emotivo, aquella reapertura, más de 500.000 visitas tuvieron, tuvimos, y después llegó el cierre de las actividades, la pandemia que tan duro golpeó a todos, que tan duro golpeó, y está golpeando, como vos lo manifestabas, a la humanidad toda, y que golpeó particularmente en las industrias culturales, de un día para el otro, cerrados los teatros, cerrados las salas de concierto, cerrados los rodajes, cerrados los cines, con todo lo que esto significa. Entonces, replantear todos los programas, ponernos a trabajar por una cultura de la solidaridad, y también por una cultura de la salud. Por eso, Tecnópolis, por ejemplo, transformado en un centro de asistencia sanitaria, donde se recuperaban allí más de 1.300 pacientes leves de COVID, o este mismo museo, donde estamos hoy celebrando esta conferencia, este encuentro, este diálogo. Uno venía a la planta baja, y en cambio de encontrar la muestra, que habitualmente encontraba, toda llena de impresoras 3D, desarrollando junto al Ministerio de Educación de la Nación, mascarillas de protección facial, que son mascarillas para proteger la vida, o en el teatro Cervantes, los trabajadores puestos a hacer tapabocas, barbijos. Así que fue un golpe muy duro, que por suerte tuvimos una reacción muy rápida, en esto de transformar algunos espacios, al principio en espacios para el cuidado, y la defensa de la salud, y después para atender todas las tan grandes necesidades que el sector de la cultura nos demandó, y nos está demandando en este presente también. Y como si fuera poco, siguiéndote un poco el hilo, no solamente hubo, digamos, todo un ajuste presupuestario y un abandono de la cultura en términos materiales, sino que además hubo todo un avance, que para nosotros es un retroceso, por supuesto, en las cuestiones simbólicas, identitarias. Mencionaste recién en tu discurso, acá en la Esplanada del Museo, frente a la bandera nacional, digamos, nuestra querida bandera argentina, que por mucho tiempo no estuvo flameando en nuestro museo, y entre otras cosas te acordaste de cuando entraste al museo, ya recién asumido como ministro, te encontraste con la línea de tiempo de la planta baja del museo, con la sorpresa de ausencias, de hechos tan importantes en nuestra historia, pero que en la línea de tiempo estaban brillando por su ausencia. Contanos un poco cómo fue esa impresión. Sí, porque el gobierno de Mauricio Macri, la implementación del modelo neoliberal económico, significó también la implementación de un modelo cultural, el modelo de la meritocracia, del individualismo, del sálvese quien pueda. Y ese modelo va acompañado de un borrar la memoria, de un borrar la historia, de una necesidad de hablar exclusivamente de un presente y una vocación lejana del futuro, pero borrar atrás. No mostrar donde claramente hubo acciones de los pueblos en su conjunto, a partir de su conciencia y de sus luchas, donde se obtuvieron grandes logros, grandes logros. Y una de las cosas que me sorprendió, podríamos sumar a este evento que ahora vamos a contar, al borrar de los billetes a nuestros héroes, a nuestros procesos, a nuestras mujeres tan valiosas, el haber sacado de la Casa de Gobierno el salón de los patriotas de América Latina, el haber eliminado las celebraciones populares que hacíamos nosotros de nuestras fechas tan importantes como fueron las del Bicentenario. Y por un lado, la verdad que a pesar de conocer ese accionar, me sorprendió cuando volví después de cuatro años al Museo Malvinas y en la línea de tiempo del museo, donde se narra, de alguna manera, donde tenemos una perspectiva histórica, una visión, podríamos decir, panorámica de la historia, haciendo eje en Malvinas, no estaba más un acontecimiento central en nuestra relación con el Reino Unido de Gran Bretaña, como fueron las invasiones inglesas. Habían sido borradas de allí. Entonces, por eso hoy lo destaque en el discurso y felicité a Edgardo Esteban y a los trabajadores y trabajadoras del museo por haber recuperado esa línea, por haber recuperado también las imágenes que en la proyección de 360 grados que tiene el museo habían eliminado las menciones que había hacia el colonialismo, hacia lo que significó y lo que significa el colonialismo en el mundo y en la historia de la humanidad. Y me parece muy valioso esto de recuperar la memoria. No una recuperación de la memoria nostálgica para evocar el pasado y quedarse detenidos en el pasado, sino una evocación que nos lleve a una verdadera construcción de futuro. Y por supuesto, como le decimos hoy, el homenaje a nuestros muertos, a nuestros muertos que lucharon, que lo dieron todo, hasta su propia vida, por la libertad, por la independencia, por la defensa de la soberanía. Nosotros acá desde el museo tenemos esta postura que cuanto más nos adentremos en la causa Malvinas y en su historia y también en la historia nacional, mejor vamos a poder comprender la situación del colonismo en el Atlántico Sur como una herramienta para una futura recuperación. Además, no solo la mera recuperación en sí, sino incluso ya, por qué no, hacer ejercicios de pensar de cómo se van a integrar una vez que recuperemos Malvinas al resto del continente, Tierra del Fuego, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, la Antártida. Y interesante lo que mencionabas de las invasiones inglesas porque quienes no sabían, el visitante que conoció el museo en 2014-2015 y volvió en 2016-2017, no podía entender por qué habían sacado las invasiones inglesas en la línea de tiempo porque fue gracias al museo que por ahí se enteraban, esta visión panorámica que vos decías, que en menos de 50 años tuvimos cuatro invasiones inglesas. La invasión de Malvinas por parte de los británicos en 1833 sería la tercera y la cuarta sería la de Vuelta y Obligado en 1845. Y esta idea de que, ah, bueno, se ve que los británicos tienen toda una mirada ya geopolítica, no solo al Atlántico Sur, sino también del Río de la Plata y prácticamente todo el territorio nacional. Sí, tal cual, tal cual lo que vos estás diciendo, ¿no? Qué importancia que tiene mantener esta mirada, esta memoria, esta historia para comprender el presente, para proyectar el futuro. Qué importante también lo que se hace desde todo el sistema educativo, ¿no? El ministro Trota, desde el Ministerio de Educación, nuestras escuelas. Y una cosa que me pareció muy sabia desde la génesis de nuestro museo, del Museo Malvinas, una idea que tuvo la quien era presidenta en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, de no centrarnos exclusivamente en la guerra, no negarla, por supuesto, que está presente, pero tener una visión integral, una visión donde esté la historia, como vos venís mencionando algunos hitos, pero también que esté la geografía presente, también que estén las riquezas naturales, el patrimonio natural. A mí me gusta mucho, vos sabés, particularmente me gusta la historia, pero me conmueve mucho recorrer el museo y en el museo ver, por ejemplo, toda la flora y la fauna que tienen nuestras islas, que tienen nuestros mares, la presencia de la Antártida, esa mirada desde la geopolítica, también, me parece que es muy enriquecedora la mirada totalizadora que se presenta aquí en nuestro Museo Malvinas. Y bueno, además, quienes nos acompañaron en este acto y en esta inauguración de estas nuevas instalaciones, que bueno, quienes nos vengan a visitar se van a encontrar, estaba presente el embajador Firmus, actual secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que bueno, fue otra, otra de, si se quiere, las carteras ministeriales, como se habla en la jerga, si se quiere, periodística, que fue, digamos, cercenada durante la anterior gestión y que fue degradada a subsecretaría y relacionada un poco con esta idea de la construcción de, digamos, de nuestra historia, otro de los hitos que han sido borrados de la línea de tiempo, que ese sí ha generado una preocupación alarmante, fue haber sacado a la resolución 2065 de la línea de tiempo de 1965, que es la base de nuestra historia. Eso es increíble, Juan, eso sí que no lo puedo entender, porque tener un Museo Malvinas y negar esa resolución ya es algo vos usás el término alarmante, sorprendente, ¿qué habrán querido hacer los que tomaron esa decisión? De algo que estaba, borrarlo, como si esa resolución, uno de los grandes logros, fue hecho durante un gobierno radical, uno de los grandes logros de la Argentina en la lucha de la defensa de nuestra soberanía, indudablemente, fuese en un Museo Malvinas borrarlo. La verdad que es alarmante, sorprendente, y no me puedo, no puedo comprender, no puedo comprender lo de las invasiones inglesas, sospecho, sospecho por el concepto de los vínculos que tenemos nosotros con el Reino Unido de Gran Bretaña, que habrá, alguien habrá dicho, bueno, no generemos rigidez, es un hecho que ocurrió hace muchos años, sospecho desde esa mirada, pero lo que vos marcás, no puedo comprenderlo, Juan. Yo tengo quizás una hipótesis, digamos, por haber trabajado acá durante todo ese periodo, que es que, bueno, era una narrativa, y bueno, corríjame, ministro, creo que estamos de acuerdo, que es que una de las consignas esenciales por la cual se creó el Museo Malvinas es que las Islas Malvinas son argentinas, no hay duda de eso, es un museo por algo del Estado Nacional, y en esa reformulación que se hizo en la gestión anterior, había una mirada de, bueno, de narrar la historia del Atlántico Sur, pero como una narrativa descriptiva, ¿no? Sin tomar, entre comillas, Sin tomar postura respecto de, bueno, quién es el legítimo titular de eso. Pero hasta en esa descripción vos no podés negar o esquivarle a ese hecho, que es un hecho central de nuestra historia, es un hecho central. Pero bueno, por suerte, también volvió esa línea y volvió la documentación y la presencia en el museo de ese hito, de ese mojón importantísimo en la defensa, siempre por la paz, siempre reivindicando el camino del diálogo de nuestra soberanía en las islas madridas. Bien, vos hace un rato mencionabas, ¿no? El inicio de la pandemia que obviamente nosotros del museo estábamos esperando abrir nuestras puertas y volver también a esa masificación de la cual tanto nos enorgullecimos en 2014-2015, que también el público fue bajando en estos últimos cuatro años y vino la pandemia, ¿no? Y los espacios culturales, mencionaste el Cervantes, nuestro museo, Tecnópolis, se pusieron a disposición en la materialidad, ¿no? para poder contribuir en esta lucha contra la pandemia. Y al mismo tiempo, y creo que quizás este ciclo es un ejemplo de ello, se apostó fuertemente una forma cualitativa, casi exponencial, a la virtualidad, ¿sí? Digamos, el avance de la cultura en el plano de la virtualidad. ¿Cómo, qué balance haces de ese hecho y qué sigue hasta el día de hoy? Bueno, indudablemente, mi generación, mi generación, nuestro movimiento, siempre le gustó mucho habitar el espacio territorial, la presencialidad. Somos y estamos formados en el abrazo, en las manifestaciones, en unirnos en las calles para la defensa de nuestras ideas, en crear centros culturales, cine club, ambientes de debate. Desde hace algunos años se ha venido, irrumpiendo cada vez con más fuerza esta virtualidad, que también es un territorio, que así como entendemos el territorio que habitamos, la humanidad ha ido desarrollando de la mano de los avances tecnológicos esta virtualidad, una virtualidad que creció muy fuerte en los tiempos de la red, cuando aparece Internet, cuando Internet se transforma en una verdadera red global, que de las manos de las redes sociales tiene otro pico y otro crecimiento exponencial y otro escalón aún mayor en los tiempos de pandemia, los tiempos de pandemia que utilizan, los cuales el hombre, la mujer, la humanidad, toda utiliza esta nueva herramienta para la comunicación y donde se genera una nueva cultura y un nuevo espacio, entonces así como teníamos antes esta presencialidad y este territorio de los abrazos y de la presencia, ahora tenemos este otro territorio virtual. Territorio virtual que sin duda es muy complejo, es complejo incluso su comprensión porque esto que estamos haciendo ahora nosotros, el Zoom que se ha transformado en algo cotidiano, esta pantalla que tenemos adelante parece que tuviera una inmaterialidad, en absoluto, aquí hay una materialidad impresionante, que hoy quienes administran estas fibras ópticas, estos servidores, son empresas de las más poderosas del planeta Tierra, así como antes estaban las petroleras, las grandes fábricas de automóviles, por ejemplo, ahora están estas empresas de la tecnología y la comunicación. Y bueno, esto significa un mundo nuevo que debemos comprender, pero sobre todo que debemos habitar, que debemos habitar y que tenemos que estar muy presentes para no quedarnos como espectadores pasivos, mirando todo lo que ocurre en este territorio, sino ser protagonistas. Y donde la palabra, esa palabra que siempre está tan presente en el Museo Malvinas, soberanía, también es una palabra muy importante. En este territorio, también defender la soberanía nacional y abordarlo en toda su dimensión. En lo específico de las industrias culturales, por supuesto que es un espacio que llegó, que llegó para quedarse, un espacio que ha modificado y está modificando toda la cadena de valores que nos obliga a una nueva legislación y que como todo cambio tiene muchas cuestiones que uno puede mirar críticamente, pero como es la concentración, por ejemplo, pero que también nos brinda muchísimas posibilidades, muchísimas oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Y también nos ha enseñado que para ser una verdadera democracia, en uno de los puntos que tenemos que trabajar muy fuertemente, es en lo que se llama la brecha digital acortar, en achicar esa brecha digital y creo que es fundamental trabajar, lo está haciendo mucho el ENACOM en este momento, por ejemplo, pero también en el Ministerio de Educación se está trabajando fuertemente acortar esa brecha y democratizar el posible acceso a las redes, el acceso a Internet. Haciendo un balance un poco de casi que fue un contraste muy evidente entre lo que fue la construcción de la cultura en 2003-2015 respecto a este periodo de 2015-2019 y es algo que también toca la causa Malvinas que tiene que ver con la trascendencia. Recién nuestro director en su discurso decía como anhelaba esta idea de queremos ver flamear nuestra bandera en Malvinas y una de las herramientas es pasar de generación en generación no solo las inquietudes sino esta construcción de una identidad y estas herramientas para como pueblo seguir en esta lucha por la soberanía. ¿Cuál es la interacción del Ministerio de Cultura, las propuestas culturales, la juventud? ¿Cómo se aborda la cuestión de la juventud desde la cultura hoy en día en nuestro país? Vos evocabas esas palabras de Edgardo Esteban como director del museo y en ese momento que creo que los que estábamos ahí en el acto todos elevamos la mirada y vimos la bandera argentina esa bandera inmensa bellísima como brillaba en el cielo celeste y blanco también en el cielo y después un excombatiente se posó y tomó otra gran bandera y la hacía flamear con un mástil de caña con sus brazos y esa idea de que nuestra bandera vuelva a flamear en nuestras islas y es un deseo y es algo por lo que luchamos en el pasado en el presente y vamos a seguir luchando porque es un momento al cual yo creo que vamos a llegar y esa construcción y esa defensa vos preguntás por los jóvenes ¿cómo hacemos? son muchos los caminos hay algunas ideas que son centrales es un camino que nosotros vamos a recorrer pos y desde la paz es un camino que lo vamos a desarrollar desde por las vías de la negociación de esa negociación pacífica pero donde el campo de las artes donde la cultura tiene una una valoración o posibilidades inmensas vos fijate que hablábamos recién de que inaugurábamos un mural magnífico mural donde el artista no solamente hizo la representación o una evocación muy dramática muy profunda de lo que es el hundimiento del crucero general Belgrano sino que al lado y también de manera con una estética muy apropiada escribió grabó los nombres los nombres de aquellos jóvenes la mayoría muy jóvenes que están hoy descansando en nuestros mares en nuestro océano esa evocación también un cantante como Eugenio como Bruno Arias estrenó en el acto una canción sobre sobre Malvinas uno piensa en Atahualpa Yupanqui en su hermanita perdida piensa en tantos poetas y tantas poetas que escribieron sus líneas y queda allí esa poesía presente que nos hace evocar y seguir este camino de lucha y de soberanía así que yo creo que la que la tarea es muy grande y la participación de los jóvenes sin dejarla sin dejarla pasándonos la posta a las nuevas generaciones sin dejar la posta pasárnosla y seguir acompañando es una tarea importantísima y los jóvenes y las jóvenes de la de la Argentina la toman y este acto que nosotros hicimos hoy se reproduce en miles de plazas de nuestras provincias de nuestros municipios y le damos continuidad a esa lucha que empezó al día siguiente de 1833 y que lo vamos a continuar y que no vamos a cesar hasta que no vuelva a flamear esa bandera pero si entonces es mucho de lo que se puede hacer en este recorrido en este camino desde las artes y es fundamental el rol que tienen las juventudes ¿no? y no nos olvidemos hoy 2 de abril que estamos evocando a los caídos que estamos evocando a los veteranos a los excombatientes que jóvenes y cuán jóvenes eran ¿no cierto? 19, 20 años y fueron ahí y dieron todo de ellos con un heroísmo realmente extraordinario cuando uno más estudia más lee más conoce los testimonios más conoce las dificultades ¿no? las dificultades del combate allí en la silla yo tuve la suerte de visitarla en dos oportunidades y ahí toma cabal conciencia de que es un territorio muy hostil ¿cuánto les debemos a todos ellos? muy interesante esto que mencionás de pensar a Malvinas como una causa de la juventud digamos ¿no? pero no quizás enfrascarlo en la juventud de quienes fueron a pelear digamos en Malvinas la famosa clase 1962 clase 1963 sino esta idea de que Malvinas es algo que interpela a los jóvenes más allá del tiempo y que es claramente una causa de la juventud mencionaste recién a Bruno Arias a Tawalpa Yupanqui te sumo un Jorge Cafrune ¿sí? y mencionaste también me tocás en uno de mis puntos débiles porque sin desdeñar a los demás para mí Cafrune es uno del no sé si el máximo porque hay varios pero sin duda está ahí en la cúspide bien alta de los máximos de los máximos representantes de los que llevaron nuestra música a nuestro folclore hasta hasta los lugares más elevados ¿no? así es que también tiene un tema de Malvinas al igual que Atahualpa y bueno y Bruno Arias que se sumó hoy esternándola acá en el museo hoy 2 de abril hay tantos hay tantos y tan hermosos todos tan comodeores todos sumo un Alberto Merlo ya que estoy que ese sí es mi preferido canto surero santafesino pero que ha sido uno de los grandes exponentes de nuestro canto surero bonaerense también como para como un ejemplo de bueno había un folclore en Buenos Aires Merlo que tiene esa interpretación de de vuelta de obligada que los parió a los gringos june y gran siete vuelta de obligado espectacular extraordinaria única y conmovedora esa grabación que da para siempre también así es y bueno ya que estamos mencionando a estos folcloristas podemos agregar también a Mercedes Sosa esta idea de Malvinas como una causa federal si vos mencionaste también y esto está pasando en todo nuestro país hay homenajes y actos a lo largo de todas las provincias de todos los municipios como mezclamos Malvinas federalismo y cultura si se te ha visto el año pasado recorrer todos los establecimientos culturales a nivel federal en todas las provincias de norte a sur incluso también la provincia de Malvinas que es Tierra del Fuego Antártida e Isla del Atlántico Sur ¿qué imagen te llevaste y cómo sería esta apuesta cultural en la construcción de una identidad federal? bueno mirá a mí siempre me ha gustado primero de la mano de mi viejo íbamos con un viejo Ford Falcon de los años 68 recorrer el país y después lo seguí haciendo la mayoría de las veces con una cámara en mano y por supuesto lo continúo ahora como como ministro he tenido la suerte como te decía de visitar las Malvinas dos veces de ir a la Antártida y recorrer siguiendo los caminos de de León Gieco de Ushuaia a la Quiaca todo el país ¿no? y en estas nuevas recorridas con respecto a Malvinas lo que lo que encuentro es fortalecido aún más que siempre estuvo estuvo presente yo nací en el año 1959 empecé a recorrer el país desde desde chiquito y siempre veía ese mapa de las islas cada vez que vos entrabas a un a un pueblo cada vez que entrabas a una a una ciudad cada vez que visitabas una escuela la imagen de nuestras islas y es algo que en este presente yo veo veo fortalecido y lo veo a lo largo y ancho del país y lo que me parece muy bueno muy bueno y hoy agradecí agradecí en el discurso no solamente a los que a los que lucharon sino a los países de América Latina que nos nos acompañaron en esa en esa lucha en aquel 82 y muchos lo hicieron con una decisión extraordinaria y yo por supuesto que Malvinas es una causa nacional y es una causa federal y lo sentís tanto en la provincia de Tierra del Fuego y la Antártida y las islas pero lo sentís también en Jujuy lo sentís en Salta lo sentís en Tucumán lo sentís en Córdoba pero también lo sentís en América Latina he visitado siempre nuestros nuestros países latinoamericanos y creo que es una causa argentina la de Malvinas es una causa federal pero también es una causa latinoamericana si bueno justo recién el embajador Filmus en su discurso también hacía hincapié en esto de esta idea de bueno que sobre todo esto es un gran logro de nuestra cancillería en sus últimos 10-15 años de lograr esa unanimidad regional respecto de la causa malvinas de forma sincrónica que no sea una especie de apoyo aislado sino que sea de forma sincronizada y esta idea de bueno no solo construir soberanía desde un plano latinoamericano sino también construir una identidad latinoamericana y que quizás Malvinas pueda ser una herramienta de ese amalgamiento continental ahí te quería preguntar también un poco retomando vos mencionaste que naciste en el año 59 digamos por pocos años podrías haber sido conscripto digamos en el teatro de operaciones viviste la década del 70 que fue una década que por ahí en palabras de Perón es la juventud maravillosa por citar a un expresidente que fue una época donde si uno ve la literatura uno ve la bibliografía incluso de Malvinas de esa época es muy enriquecedora se debatían modelos de país con esta consigna de liberación nacional que después del genocidio y quizás para quienes nos están escuchando nunca está de más aclarar que el Museo de Malvinas se encuentra dentro del eczema del espacio por la memoria y los derechos humanos después del genocidio es como que ese debate de qué modelo de país y qué proyecto de patria queremos es como que se truncó y se fue retomando a partir del año 2003 la pregunta a la que iba con esta pequeña introducción cuál es el rol de la cultura en un marco de un proyecto de nación o de un modelo de país tomando en cuenta por ahí lo que vimos en los 70 y también sobre todo en nuestros últimos 20 años bueno está muy bien lo que vos le contás a todos los que nos están escuchando en este momento que el Museo Malvinas está en el predio de la Exesma donde tantas atrocidades persecución muerte tortura se han producido hace pocos días 24 de marzo plantamos aquí en el museo en el predio de la Exesma un árbol un árbol el plantar un árbol para nosotros tenía el significado de plantar la vida y evocar a nuestros 30.000 desaparecidos pero también el de el de sembrar memoria y también el de evocar esa lucha esas ideas que le costó la vida a tantos y a tantas jóvenes donde donde se planteaban de manera muy clara este concepto de soberanía este concepto de justicia social la necesidad de la independencia económica y era algo que yo era muy chico pero participé de todos los encuentros debates lo hacíamos en aquellos proto cine clubes donde proyectábamos la obra de los hornos donde proyectábamos operación masacre la película basada en la en la novela donde proyectábamos actualización doctrinaria y donde debatíamos todo este corpus de ideas en ese sentido vos planteas otro momento de nuestra historia cuando asume Néstor Kirchner y de alguna manera aquellas ideas de manera nueva vas con eso que te permite el tiempo de rever de reanalizar y ver que la matriz en un punto en un punto tiene una continuidad histórica lo dije hoy en el discurso lo tengo aquí y boqué la figura de Martín Miguel de Güemes porque este año estamos conmemorando los 200 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes Martín Miguel de Güemes con sus 36 años una emboscada por el colonialismo español había luchado también contra el colonialismo británico con una valentía una audacia a la edad que nuestros jóvenes de Malvinas él tenía 19-20 años cuando enfrentó a un barco inglés la Sustín y logró tomarlo de a caballo pero entonces Güemes en la idea de esas luchas esas luchas por la por la independencia la figura de San Martín de Juan Azul de Belgrano por supuesto y en los años 70 se retoman se retoma esa memoria histórica de luchar por la independencia con mucha fuerza se les da continuidad y por eso la atrocidad que ocurrió en todo el continente que se expresó de manera cruel tremenda en dictaduras como la de Pinochet en Chile y la de los genocidas acá en la en la Argentina pero que también la vivieron los uruguayos los brasileros y otros países de nuestra de nuestra América y entonces de alguna manera existe esa esa continuidad histórica existe esa esa tensión y creo que hoy 2 de abril reafirmamos esa defensa de la soberanía que es por Malvinas pero que también es integral un país que defienda lo decía también uno de los excombatientes Mario Volpe frente al mapa y veía el mar y la riqueza inconmensurable ictícola mineral de nuestros de nuestros mares y como todos todos tenemos que luchar por esa soberanía como se hizo en la en la independencia lo hicieron nuestros nuestros próceres como lo hicieron nuestros jóvenes de Malvinas y como tenemos que hacerlos ahora hoy con otras vías estamos hablando de tiempos de democracia estamos hablando de tiempos de paz nos comprometemos a esa democracia a esa paz y la lucha es ahí y desde lo que nos nos toca a nosotros a vos que estás en el museo con tus compañeros es este hacerlo desde esta mirada cultural que el término cultural en la argentina muchas veces asociamos la palabra cultural exclusivamente a las disciplinas artísticas ah el ministerio de cultura atiende la música atiende el cine atiende la danza atiende la pintura no la palabra cultura es una palabra muy vasta es una palabra hermosa que viene de cultivar cultivar la tierra que lo hacemos en comunidad para generar frutos para multiplicar las semillas para que la semilla siempre surja esa riqueza y entonces la cultura justamente la hacen las en las pueblas la hacen las pueblas y entre todos tenemos que desarrollar en tiempos de pandemia esta cultura de cuidado de la salud esta cultura de la solidaridad pero también esta cultura de defensa de nuestra soberanía bien excelentes definiciones las estoy asimilando mencionabas recién la locución de Mario Volpe el mapa bicontinental mapa que uno pensaría que es algo inocente pero también lamentablemente cayó en la grieta de nuestra historia un mapa diseñado conceptualmente durante la época del peronismo durante la dictadura del 55 se retrocedió con el diseño conceptual se puso la Argentina Sudamericana en el centro y la Antártida como un anexo a la derecha y hubo que esperar recién hasta el año 2010 para que sea de uso obligatorio en los establecimientos educativos pero como bien mencionaba Mario Volpe mencionaba el embajador Filmus y de alguna manera mencionabas vos también el mapa bicontinental es como una hoja de ruta que nos proyecta hacia el resto del continente hacia el resto de Sudamérica y por qué no también al mundo acá así viene la pregunta ¿cómo ves al mundo hoy? desde el plano de la cultural de las construcciones de las identidades y cuál sería nuestro lugar como Argentina cómo nos ve nosotros como argentinos como nación y tomando en cuenta esta construcción de soberanía sobre el Atlántico Sur bueno el mundo de hoy es un mundo atravesado por el sufrimiento por la enfermedad que nos trae la pandemia tantas muertes en cada uno de los países la verdad que es un un daño atroz para toda la humanidad pero si nos ponemos un tiempito si querés unos meses unos días antes de la pandemia indudablemente era un mundo que nos daba señales de que íbamos por el mal camino que el camino de la destrucción del planeta con señales como el calentamiento global y tantos otros que ese camino era un camino equivocado que era un camino que llegaba justamente a la destrucción muy sabias las palabras del Papa Francisco que vamos todos en una misma nave y que el destino es un destino común y cuando imaginamos esa nave cuando imaginamos esa barca que podemos imaginar el planeta Tierra navegando por el universo esa necesidad de cuidar a ese planeta pero cuidarnos solidariamente entre todos y todas nosotras ese camino de la hiper concentración de las riquezas en tan pocos tan pocos y el sufrimiento y el empobrecimiento de tantos es un camino que para mí conducía a la destrucción yo creo que el surgimiento de la pandemia de alguna manera profundizó profundizó la mirada y profundizó el llamado de atención el llamado de atención a todas y a todos y creo que es un rumbo que hay que corregir y hay que hacerlo rápidamente porque el deterioro es muy grande en muy poco tiempo y en ese sentido creo que la transformación creo que el cambio tiene que ser un cambio cultural un cambio cultural abandonar el individualismo el sálvese quien pueda e ir por los caminos de la de la solidaridad y de la unidad como como planeta y también de la unidad como como nación toda creo que que esas esa llamada de atención nos tiene que llevar a la reflexión al cambio y a trabajar todos unidos por la por la transformación de un mundo más unido más solidario de cuidado del planeta por un lado pero de cuidado del otro del otro que también hemos visto esas esas imágenes de agresiones hacia el otro esas el drama de las migraciones pueblos enteros perseguidos ahogados también en los mares cuántas cosas para para corregir ojalá yo soy de los que piensan que sí que crisis tan profundas como como estas nos llevan a a fortalecernos como humanidad y nos van a dar la fortaleza para esa necesaria creo yo transformación bueno ministro muchísimas gracias por su presencia por haber por haber participado de este programa de esta transmisión y por habernos acompañado en este relanzamiento de este ciclo de soberanía y memoria que el año pasado logramos unas 32 emisiones que actualmente se encuentra en nuestro canal de youtube invitamos a que nos están viendo a que vean los episodios anteriores y se empiecen a sumar en esta nueva temporada y agradecido también por sus palabras y por su presencia acá en el museo y por supuesto por haber impulsado esta remalvinización si esta malvinización que quizás como institución no museo ministerio de cultura nunca tenemos que que aflojar gracias Juan gracias a Edgardo Esteban gracias a los trabajadores y trabajadoras del museo que llevan adelante esta tarea en tiempos difíciles como lo decíamos recién y hoy este 2 de abril y siempre en forma permanente nuestro homenaje a todos a todas a todos los que lucharon a los que volvieron a los que perdieron la vida en nuestros mares en nuestras islas y a los que nos siguen dando todos los días su ejemplo y bueno nuestro abrazo especial para ellos para ellas desde el museo Malvinas gracias gracias gracias